Lo que vemos en el marcador, aquí las amonestaciones ya no cuentan, regresa todo el reloj a cero. El primero que consigue un punto será el vencedor, ahí el contacto, buscaba con el puño, se va a unir hacia el frente. Levantaba la pierna sobre la cabeza, pero no hay unidades. El grito de si se puede, ahí el contacto, que llega por parte del español Martínez, sobre el costado, buscando el doble contacto, bajando bien el brazo. Uriel, otro contacto de frente, permaneciendo adentro del área de combate, tiene que salir con los dos pies para que se marque una amonestación. Buscaba levantar sobre la cabeza. Este cuarto episodio es lo que se define para la clasificación, el que tenga mayor combatividad en el caso del que tengo que acogiarlo. Este contacto que llega por parte de Uriel Adriano, está clasificando la siguiente ronda. ¡Deja fuera a Raúl Martínez, así es que México tendrá representante en los cuartos de final! Y a vuestro el drama, Uriel Adriano está consiguiendo este pase a la siguiente rueda. El hombre inteligente no se desesperó a lo largo de los tres rounds, y aún cuando concluyeron fue en igualada y obligaron el punto de oro. Ahí lo tuvimos también, guardando sus distancias, midiendo sus contrincantes, y en el momento que consideró preciso, cuando observaba que le abría el peto, le clava el golpe y consigue el punto que lo está poniendo en los cuartos de final. Ahí está precisamente, se quedaba estático el español. El señor no esperaba esta forma de atacar por parte del mexicano, que lo sorprende literalmente, para clavarle ese aguijón en el centro del peto y conseguir el punto que lo está poniendo en la siguiente ronda. Así es que México está avanzando por conducto de Uriel Adriano, a los cuartos de final en esta división de menos 74.